Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Patti de Castro y este es mi canal sobre moda y belleza. El vídeo de hoy, como se pudieron dar cuenta, es sobre los favoritos del mes de febrero. Como ustedes saben, esta modalidad de vídeos es sobre los productos que utilizamos en cada mes y que se han convertido en nuestros favoritos. Yo había pasado cierto tiempo sin grabarles un vídeo de este tipo. Yo creo que el último que les grabé fue en septiembre porque no sé la verdad por qué dejé de hacerlo. A lo mejor no me sentía motivada o de repente no había probado así muchos productos como para decirles que son mis favoritos. No lo sé. De todos modos, si les gusta este tipo de vídeo, me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios y lo tomaré en cuenta y trataré de hacerle este tipo de vídeos mensualmente, como debe ser. Si no, bueno, se los hago cuando tenga producticos nuevos que mostrarles que me han gustado y que se han convertido en mis favoritos. Si quieres ver cuáles son esos productos que se convirtieron en mis favoritos en el mes de febrero, quédate ahí y sigue viendo este vídeo. El primer producto que quiero mostrarles es este aceite de ricino que lo compré en Amazon y me costó 12 dólares. Déjenme decirles que este aceite es una maravilla. Yo de verdad había notado que tenía volumen en el área de mi de mis pestañas. Entonces me decidí a comprarlo y de verdad que he visto la diferencia. Llevo dos, llevo tres meses porque lo compré en diciembre, tres meses usándolo. De verdad que vi los resultados como a partir de los dos meses. Pero eso sí, tienen que usarlo todos los días, todos los días antes de acostarse por las noches. Se lo tienen que aplicar bien en el área donde quiere que le crezca pelitos. También se puede aplicar aquí en las cejas, pero yo como lo que necesitaba eran las pestañas, solo me aplico en las pestañas. Él viene con estos accesorios, un cepillito y un pincelito. Yo me lo aplico con el pincelito, bien por debajo y por encima de las pestañas, igualmente la parte de abajo y luego lo cepillo con esto para que el producto cubra todo el pelo como tal. La clave es usarlo constantemente, todos los días sin saltarse, ningún día. Yo lo hice y a los dos meses vi los resultados, vi que tenía mayor volumen en mis pestañas. No voy a decir que me las creció terriblemente, no, pero sí aporta mayor volumen, sí las hace crecer y le da mayor volumen a las pestañas. El siguiente producto que les quiero mostrar es este esfoliador de la marca Dr. Brandt. Este producto me vino con una de las cajitas de BoxyCharm y tengo que decirles que es magnífico. Es totalmente diferente a cualquier otro que yo haya probado. Yo estaba usando anteriormente el de Neutrogena o Neutrogena y de verdad que es magnífico también, pero este es diferente. No sé cómo explicarles, las partículas son diminutas, que pareciera que fuera como de metal, como de lija. O sea, es otra sensación que sientes en la piel y te la deja súper, súper suave la piel. Sientes que te remueve de verdad las células muertas que tienes en tu rostro. O sea, de verdad, este producto es espectacular. Así que se los recomiendo. El siguiente producto que le quiero mostrar es una brochita que se ha convertido en mi favorita desde que la compré. Y es esta de Colourpop, que la uso exclusivamente para el iluminador, para acá, para mi hueso de la mejilla. Y es perfecta el grosor, este, el largo que tiene. O sea, es perfecta porque toma bastante cantidad de producto. Si eres como yo, que me encanta que el iluminador se note, esta brochita hace gran parte de eso, porque toma la cantidad de producto necesario para que se note el iluminador. Esta creo que es la Small Fluff Brush de la marca Colourpop. De todos modos se lo voy a poner aquí abajo. El siguiente producto que les quiero mostrar es este labial de Anastasia Beverly Hills en el tono Soft Lilac o Soft Lilac. Y déjenme decirles que es un rosa con subtono lila o morado espectacular. Déjenme mostrárselo por aquí que le tengo el swatch. Miren qué hermoso es. De repente me han visto usarlo en algunos mis videos anteriores porque de verdad que me lo pongo mucho porque queda perfecto con cualquier look. Es demasiado hermoso. Así que se los recomiendo, ¿ok? Yo lo compré en TJ Maxx. Creo que si me siguen por Instagram, yo hice unos stories acerca de que lo conseguí en TJ Maxx en, creo que fueron 6 dólares, cuando normalmente en Sephora o en Anastasia Beverly Hills cuesta solo 20 dólares. Así que aparte que el color es hermoso y en ese precio, o sea, de verdad se los recomiendo que si los consiguen tienen más, corren y se los compran. El siguiente producto que les quiero mostrar es esta CC Cream de la marca It Cosmetics. Tiene un costo de 38 dólares, pero déjenme decirles que es espectacular porque aparte que, como todas las CC Cream, es una humectante, contiene muchas propiedades y aparte es full cobertura. Normalmente las CC Cream no cubren mucho, pero esta de verdad la piel queda espectacular. Yo la uso cuando no me quiero maquillar mucho, me aplico un poco de esto y lo sello con polvo o cuando voy para el jean porque me humecta la piel y aparte me da una cobertura chévere sin ser muy grasosa porque la mayoría de las CC Cream tienden a ser un poquito grasosas, pero esta de verdad no. Y aparte la cobertura que tiene me gusta, me gusta cómo se ve mi piel suave, lozana, hidratada. Así que se las recomiendo. El siguiente producto que les quiero mostrar es este lápiz delineador de la marca Urban Decay. Este me vino, creo que fue en un bolsito de esos de Ipsy, porque no creo que fue en Boxy Charm porque en Boxy Charm siempre sus productos son full size. Y déjenme decirles que me tiene impresionado este lápiz. ha sido el lápiz negro más cremoso y más negro que he usado en mi vida. Déjenme hacerle aquí un swatch aquí para que vean. Es demasiado cremoso, se aparece mantequilla y mi línea del agua no se pinta con facilidad, pero con este lápiz eso queda súper negro. Así que se los recomiendo con los ojos cerrados. Y el último producto que quiero mostrarles es esta innovación que son las pestañas magnéticas de la marca Ardell, que les hice un video sobre ellas. Se los voy a poner aquí en pantalla por si quieren ir a chequearlo. Y tengo que decirles que ando encantada con ellas porque me parece súper práctica. Cuando estás apurada y no quieres estar lidiando con la pega, poniéndote las pestañas, no son pesadas para nada, no se sienten. O sea, de verdad, se los recomiendo. Bueno, y hemos llegado al final de este video. Estoy muy contenta de poderles hacer otra vez esta clase de video. Voy a intentar hacérselos mensual. Me dejan saber aquí abajo si les gusta esta clase de video. No lo vayan a olvidar. Igualmente, si no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Es súper rápido. Activen la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que subo videos nuevos. ¿Ok? Normalmente son todos los apps. Igualmente, si quieres dejar algún comentario o tienes alguna duda o quizás alguna sugerencia de lo que quisieras ver en mis próximos videos, también puedes hacerlo aquí abajo. ¿Ok? Nos vemos en el próximo video. Besos a todos. Bye. O sea, del mes próximo a los favoritos que estamos hablando. O sea, a los favoritos del mes anterior.